Yo creo que los últimos años no he hecho más que traducir. Traducir es un acto de escritura, de creación. Antes teníamos la lengua labio, luego tuvimos Babel y la confusión de los nombres, la multiplicación de lenguas. La lengua labio es una forma de silencio, es la lengua reconciliada con el tiempo. La lengua labio es una forma de silencio.